Amigos muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más, ya 25 capítulos de Puro Modelismo Definitivamente un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes Después de que el viernes les fallamos por unas cuestiones técnicas nuevamente Los climas no nos permitieron llegar a la transmisión Pero pues bueno, ya estamos aquí con todos ustedes, déjenme arreglarme el cuello Pedro Flores, Pedrito Flores, muy buenas noches, bienvenido, bienvenido a Puro Modelismo Ya capítulo número 25 para todos y cada uno de ustedes con mucho, con mucho cariño Ya estamos llegando al capítulo 25, la gente que nos está mandando inbox en este momento Les pedimos de favor que los vamos a pasar en un ratito más, los vamos a contestar en un ratito más Si no me has terminado la transmisión, Unique Trains, buenas noches, bienvenidos amigos, bienvenidos Vamos a esperar que la gente llegue, cuatro personas que ya nos están viendo Y apenas llevamos casi casi un minuto, un minuto de transmisión, muchísimas gracias Nefario Buenas noches, bienvenido a Puro Modelismo capítulo número 25 Estamos aquí ya componiendo todo esto de las transmisiones Estamos utilizando otra manera de hacer la transmisión Estamos teniendo aquí un monitoreo en tiempo real para ver si se traban Arthur Krauss, Javi Cons, buenas noches Estamos transmitiendo nada más y nada menos que de puro modelismo Puro, puro modelismo Así es de que bueno, pues ya vamos a ver que onda A ver, chécale, creo que este es de los que no, verdad Buenas noches, mi querido Nefario, buenas noches, buenas noches, buenas noches Cuélgale por favor, aquí la gente se le está ocurriendo hablar por teléfono A deshoras de la noche cuando estamos en pleno puro modelismo El día de hoy dos modelitos bastante, bastante simpáticos Un Airfix en un 48 avión ME109 La versión tropical, aquí los impertinentes están llamando por teléfono ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Si estamos en puro modelismo, en la mera hora Saludos mi querido Osvaldo César Guzmán Monse Lisi Coatli Saludos José Nefario Arthur Buenas noches, mi querido Osvaldo Aquí, qué bueno mi querido Osvaldo Gusto saber de ti después de un ratito que ya Ya te habías perdido de acá, de la banda Bienvenido mi querido Osvaldo Gracias a todos por estar viendo Puro Modelismo Un saludo para todos Saludo para todos Toda la banda Toda la banda que ve puro modelismo Que ve puro modelismo Pues vamos a empezar ya directamente Ya vamos a dejar que, a ver de qué cuero saben más correas el día de hoy Como nos estamos viendo Con un poquito de delay Pero bueno Para toda la banda Toda la gente bonita que está viendo Puro Modelismo Muchas gracias por sus likes Muchas gracias por sus comentarios Esperamos que el programa de hoy, en la transmisión de hoy Sea buena y les guste a ustedes Porque pues es con mucho cariño hecho Con mucho cariño para todos ustedes Para todos Aquí, os Ahí está Saludos para todos Pues vamos a empezar mi querida esposa Vamos a empezar con el Box Art Bastante, bastante Aquí lo van a lanzar Aquí está Miren nada más Que cosa tan bonita El escaleón 48 El FIC nos presenta El Mesher Smith BF109E4 Diagonal N Tropical Tropicalizado Del Africa Corpse Aquí lo tenemos para todos ustedes El esquema del Box Art Es bastante, bastante bonito Y los otros dos esquemas Aquí los vamos a ver Carlos García ¿Qué onda mi estimado hermano? ¿Cómo estás? Mi pequeño amigo Carlos García Zárate ¿Qué pasó mi querido Carlillos? ¿Cómo te va? ¿Qué dice el... ¿Cómo que entrenas? Mudo Juan Tinchun Juan Ah no, ¿qué era? ¿Qué era? Lo que entrenes Que te vaya muy bien Ya estás listo para irte conmigo Los fragadazos Tenemos como siempre El FIC nos presenta En varios idiomas La reseña histórica Del modelo Con su ficha técnica Aquí lo tenemos Nada más Que chulo ¿Qué más tenemos aquí? Y directamente Nos vamos Las instrucciones de ensamblado Las generalidades Los cuidados que debemos de tener Aquí ya tenemos En varios idiomas también Donde cuenta el español Como uno de los idiomas Y empezamos directamente Con el armado Aquí tenemos Empieza como todo avión Por la cabina Aquí aparecen detalles Que otros modelos Como son los de Kasegawa Etcétera, etcétera No nos ponen Como es esta pequeña ruedita Los pedales El armado de la cabina En general El Gunsic Aquí está Trae las En calcomanía Trae los cinturones de seguridad Por si alguien quiere ponerlos Oscar Alfaro Cariño ¿Cómo estás? ¿Qué pasó mi querido Oscar? Bienvenido Bienvenido a puro modelismo Y tiene como siempre Airfix nos tiene acostumbrado A la figura En este caso Un piloto feliz Que aquí se encuentra Miren que sonrisa tiene Está contento De que va a volar Su nuevo Airfix En escala 1-48 BF-109 E7 Miren nada más Que bonito Bien, bien bonito Aquí por acá Que se acaba de escuchar El primer blooper de la noche Miren nada más Miren nada más Que cosas Gracias por los que Me mandan corazones Muchas gracias Todo hay que agradecer En esta vida Dijeron que hasta las mentadas Agradecen Pero bueno Entre menos haya Muchísimo mejor Vámonos aquí directamente Por los paneles laterales La hélice con el spinner La nariz Etcétera, etcétera Colocación de la botella de oxígeno Los mandos de aceleración Y desaceleración Y finalmente Se arma el puro Ojo Trae el motor simulado El driver bends Lo trae simulado Y bueno Pues es una opción También muy buena Como todo avión Se arma cabina Se cierra el puro Posteriormente Tenemos aquí el cooling La tapa del cooling Donde pues obviamente Vienen las ametralladoras Superiores Se ponen los soportes Del motor Y bueno Aquí nos maneja La opción de ponerlo Tanto tapado Como destapado Aquí aparece El modelo perfectamente Tenemos por ahí Unas pequeñas Fajetas de transmisión Ahí estamos Bien, bien, bien Estamos siendo monitoreados Aquí Acabamos de conectar Las 55 computadoras Que tenemos Y bueno Pues la red Ya está jalando Definitivamente Mandamos a perder El satélite Y ya está El armado de las alas Junto con el fuselaje Pues aquí Dentro de mi Muy humilde opinión Sería Del gusto De no poner La hálice con el espina Sino ponerlo al último Pero bueno Pero bueno Finalmente Cada quien Hace con su modelo Lo que quiere Colocación de los filtros Aquí los tenemos La toma de aire Aquí la tenemos Con el filtrillo Bien colocado Que más nos falta A los otros dos filtros Auxiliares Aquí los tenemos Los del ala Ojo Este viene para hacerlo Con el flab abajo O flab arriba Aquí la colocación De los timones De profundidad Aquí está Miren nada más Y nada menos Que cosa tan chula Creo que tenemos Más comentarios En un momento Los vamos a leer Vamos a leerlos En un momentito más Porque aquí ya Dice que el último Que se unió Fue Oscar Alfaro Aquí la colocación De los Pásame por favor La tabletilla Aquí está La colocación De los flaps En posición Arriba o abajo En la posición Arriba o abajo Voy a estar volteando Seguido Porque mi esposa Me está monitoreando Medio encima de la tablet Tenemos aquí Aquí está Aquí está Vamos a ver Rápidamente Teban Carlos Saludos a los de Chile Angolandia Jujito Cocol Ya llegó Angélica Domínguez Gracias 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 mi querida primita Carlos García Julio Barrada Subo Alcocer Gracias Artur Kraut Luis Antonio Rodríguez Ceballos Gracias Que más tenemos Ahorita vamos a ver Osvaldo Milno Nefario Unic Trains Sale Sale Muchas gracias a todos Gracias Alexander También ya está dentro Aquí con la banda Quien más Aquí está Perfectamente Gracias Esteban Carlos Saludos a Chelangolandia Ahí está Ya está llegando Aquí está Miren Más piezas La colocación De los flaps Y de las piezas Estas también De control De la parte delantera Del área También viene con opción Para ponerlas abiertas Estas van un poco Deslizadas Hacia adelante Si mal no recuerdo Así es Me quedo Jorjito Está muy bueno El modelo Aquí la colocación De los flaps Y los grados Tienen que ser 42 grados Los que se tienen Que inclinar Para que el avión No se vaya de hocico No se vaya de hocico Dijera por ahí La sobrina Tenemos aquí La colocación También en la gradación Que se le debe de poner La colocación De los cañones De las ametralladoras Perdón De los cañones Laterales De las alas Y también El timón Se puede mover Con un máximo De 30 grados Aquí nos dice Me quedo Jorge Gómez Monterle Bienvenido Bienvenido Amigo ¿Cómo estás? ¿Qué dice Las aguas Sentieron La olinqueñas Aquí está denso Me imagino Allá en el town ¿Cómo está el asunto? Colocación De tren De aterrizaje Tapas Y neumáticos Que también Ojo Aquí nos manejan Los grados Que debemos de hacer La inclinación Del tren De aterrizaje En relación Al neumático Una cosa Muy brita Delfix También La inclinación Lateral Que debe de tener Y bueno Colocación de antenas Tubus pitut Sensores Etc ¿Qué más tenemos aquí? Colocación de las tapas De las llantas Que dice Pedro Flores Buenas noches Perfectamente Luis Antonio Saludos para todos Vamos a ver Que hay más para arriba Nefario Slats Claro que sí Gracias mi querido Nefario Gracias 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 Por el tip Los slats También colocados Tanques de combustible Tanques de combustible Ventrales Tanques de combustible Que se pueden colocar Las dos bombas Que me imagino que Si mal no recuerdas Son de 250 kilos Son las que empiezan a llegar Gracias por sus likes También a toda la gente Y que más Bombas chiquillas Para toda gracia chiquillas Y también lo queremos poner Martín Daniel Gracias por unirte A Puro Modelismo Bienvenido Y terminamos Con la colocación De los transparentes La placa blindada La placa blindada De los transparentes Aquí está Aquí está la placa blindada De los transparentes Y también tenemos El ángulo Que tiene que tener El ángulo de inclinación De la carlinga canopa ¿Sale? Ahí vamos Ahí vamos Decoraciones Elfix nos presenta Una hoja Tamaño carta Muy bien decorada En color Con los esquemas Probables Primer esquema Meshire Smith BF-104-7 Tropical Morado por el mayor Edad Newman En el norte de África Entre el 41 y el 42 Ay los impertinentes Siguen Vamos a ponernos A que escuchen Puro Modelismo Vamos a ponernos A que escuchen Estamos transmitiendo Totalmente en vivo Estamos transmitiendo Totalmente en vivo Puro Modelismo La persona que nos está Llamando por teléfono Que nos llame Después de las 9 de la noche Porque estamos atendiendo Toda la banda De Puro Modelismo Señoras y señores Totalmente en vivo Daniel Herrera Muy buenas noches Saludos cordiales Este es el primer El primer avión Volado por Edward Newman En el Jaxvader 27 En el norte de África Es el esquema De la caja Del box art Siguiente Siguiente esquema Aquí lo tenemos Meshire Smith BF-109-7 Se reportó volado Por Peter Paul Stendy Del Jaxvader 54 En Rumanía En marzo de 1941 Este es uno de los De los esquemas Más raros Marco Sustaquio Buenas noches El hombre que tiene Pacto con el mesmísimo Diablo Ya llegó Mi querido Marco Buenas noches Aquí está El esquema Que tiene No estoy escuchando Nada de la persona Que me está llamando Por teléfono La pusimos a que escuche Puro modelismo Para que se eduque Y aquí está Miren Este esquema A diferencia de otros Meshire Smith Aquí hasta que no Hasta que dejemos De respirar Ya sería preocupante Mientras tanto Nine Vámonos con las piezas Señores y señores Vámonos con las piezas Señores y señores Que trae este modelito Que trae este modelito Trae nada más Y nada menos Que muchas cosas Empezamos con el primer Esprue Donde tenemos Tanques de combustible Los típicos árboles De Airfix Un poquito gruesos Pero el detalle De las piezas Es bastante bueno Ojo Total y absolutamente Páneres hacia abajo Aquí no le damos Gato por liebre Aquí no le damos Que a Chuchita La bolsearon O que Chuchita Se perdió Cualquier otra cosa Menos Los estamos engañando Con un modelo De los soldis De Airfix Este es totalmente nuevo Lo sacaron Hace aproximadamente Unos dos Tres añitos Gracias Gracias Mi querido Marco Saludos Saludos Desde tu casa En la Ciudad de México Ya estás Ya estás Aquí tenemos Unos delays Bastante Bastante Gachos Vamos a cambiar La plataforma Aquí está el contento Miren el pilotillo Contento Aquí está Aquí tenemos El piloto Las tapas De los trenes De aterrizaje Si lo queremos Hacer cerrado Pero tenemos También las llantas O los neumáticos Abiertos Con el contrapeso Tenemos también Tres tipos de spinner A este le van a sobrar Piezas Tres tipos de spinner Aquí los tenemos Para versiones anteriores El asiento Muy bien detallado Me equivoqué Los Cinturones de seguridad Vienen Remarcados En el asiento Lo cual Es bastante Bastante bueno Para aquellos Que no nos gusta Meter tanto Aftermarket Los trenes de aterrizaje Los postes Están bastante Bastante bonitos Y estas piezas Que estamos viendo Aquí Son las correspondientes A los cañones Para la versión Correspondiente A este A este le sobran Piezas Para escamucharle Vámonos Con las alas Fuselajes Timones Vean nada más El detalle De las alas Señores y señores Que chulada Que chulada Nada más Muchachos Vean nada más Que bonito Es lo bonito Vean nada más Que bonito Es lo bonito Ah por cierto Tenemos una rifa Señores y señores Tenemos una rifa Está colocada En mi muro Para el día del padre Se va a realizar El día 9 Para que se le envíe Al ganador A los dos ganadores Porque va a haber Dos ganadores Saludos Alex Novia Buenas noches Va a haber dos ganadores Para que por los días Antes del día 18 Le esté llegando Su paquete Y así Se haga un papá feliz Así es de que Estén pendientes De la rifa Solamente son Veinte números De trescientos pesos Veinte números De trescientos pesos Y dos ganadores Vienen en juego Dos Bismarck Ya que tenemos Dos modelitos Un tipo siete Un tipo nueve Un submarino Tipo nueve En escala un setenta y dos O tres mil pesos Que se pueden intercambiar Por productos De su agrado Vamos a ver los detalles Del fuselaje Del fuselaje interior Vean los detalles Bastante Bastante bonitos Manuel Cabea Buenas noches Bienvenido Bienvenido Manuelito Como estas Tenemos mas y mas detalles Muy bonito este modelito Alguno que otro Botamolde Y eso es toro Calcomanías Vean nada mas Calcomanías Nada mas y nada menos Que las hace Te les digo Ah no Aquí esta Vean Yo iba a decir Que eran cartógrafos Pero no Cuentan con una Calidad tremenda Tremendamente buena Aquí miren Nos dice Cuales son Para las que van En los laterales Del fuselaje Abajo de las alas Arriba de las alas La data esta preciosa Señoras Alberto Galero Buenas noches Gran artesano Del norte del estado De Veracruz Y también aficionado A la lucha libre Mi querido Alberto Bienvenido Palomino Buenas noches Saludos Mi querido Manuelito Gracias Por ver puro modelismo Las calcas Estan tremendamente bonitas Iba yo a decir Que era cartógrafo Pero no No es cierto No son cartógrafos Son hechas por EFIX Y están bastante Bastante buenas Transparentes Tenemos Dos juegos De transparentes Traseros Y Dos medios Y dos delanteros Dos juegos completos De transparentes Para la versión Que vamos a Realizar Muy bonito el modelito Aquí lo tenemos Para la gente Que no lo vio Para la gente Que no supo Que llego tarde Aquí tenemos El modelillo Mechermit BF109E4 Diagonal N Tropical Este es el que Se vio Y aquí está nuevamente Los esquemas Que va a tener Son dos esquemillas Que trae El de Boxart Y este otro El siguiente esquema Está bastante Bastante bueno Aquí está Miren Está bastante interesante El esquemita Porque lleva por ahí Un poquito de RLM02 El cual se hace Muy pero muy interesante Bueno ¡Vámonos! Buenas noches Mi querido Martín Aguilar Bienvenido Bienvenido Vámonos con el siguiente modelito Vamos a presentar El Boxart Para los amantes De un 35 De 35 Y más Ah no perdón Para los amantes De la Scala 35 Tenemos Rebel También Nos va a presentar Este Leopard 2A5 A5NL Los de Holanda Los que hacen queso Aquí está 242 partes 27.6 centímetros De largo Tenemos en la parte Posterior de la caja Poco de los detalles El despiece Ojo Este modelo Es nuevo Roberto Carvallar Buenas noches No 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 Cómo no Vamos en el segundo Vamos al Segundo Mi querido Roberto Muy pocas piezas Trae Don Gonzalo Acosta Ferad Donde se habrá metido El diablo Que gente de dinero Se une a puro modelismo Don Gonzalo Acosta Buenas noches Modelista De los grandes Modelistas Calapeños Aquí está Aquí está ¿Qué pasó Mi querido Nick Fuiste y regresate Aquí estamos Este modelito Ojo No es el Leopard Que estuvimos acostumbrados Durante mucho tiempo Que nos lo presentara Que nos lo presentara Italia En aquellas colecciones De carros de combate De vehículos militares De vehículos militares Etcétera Etcétera Este es otro modelo Señores y señores Es otro modelito Es otro modelo Mira nada más mi carota Cómo se ve Ahorita que nos estoy viendo Aquí en la tableta Se ve bastante chistosa Mis ridículos Sale Este es otro modelito Vamos a empezar Con el manual De entrada Manuales de Rebel De los nuevos De estos que traen De estos que traen Ya color Trae aquí su antena Trae un pedazote De antena Son más o menos Como más de 15 centímetros De antena de metal ¿Qué pasó Mi querido Pasertruple Mi querido Emilio Buenas noches Generalidades Vamos directamente Al grano Estos manuales Ya los conocemos Ya los hemos visto Exactamente Obtuvieron el BF109 E7 Y se puede hacer Del Jap También Ahí está la opción Para hacerlo rarón El modelo Colores Con el registro De color aproximado En la impresión De la hoja Y las piezas De entrada Cuando vemos las piezas Nos damos cuenta De que definitivamente No es el molde De Italeri No es el molde De Italeri Que durante mucho tiempo Se estuvo comercializando Y Rebel Lo empacó Este es un molde Totalmente rediseñado Y adaptado A estos nuevos Leopard 2 a 5 Exactamente Ya son en color No quedó Roberto Ya son en color Vemos aquí Y nuevamente Corroboramos Que no es el Italeri Se arma la barcaza El lower hull Se arma Con refuerzos Obviamente El refuerzo Para que no esté bailando Se comienza directamente A armar el lower hull Aquí nos damos cuenta Si pueden observar Que los ventiladores Superiores Pues ya vienen Aparte Italeri Y Italeri Los presentaba Dentro de la pieza No trae fotocortados Ni nada Aquí nos vamos Con los boogies Con los boogies Muy buen manual Todos estos de caja negra De Rebel Mi querido Roberto Vienen ya con esta opción Todo Rebel El caja negra Vienen ya con esta opción Vamos con las barras de torsión Neumáticos Los neumáticos superiores El Todavía no vamos con la tensora Ni la tractora Aquí estamos Así ya se ponen La tractora La tractora Y la tensora Ya se colocan Y se arma Lo que corresponde Al hull Exactamente Es muy bonito Mi querido Marcos Es muy bonito Aquí opción Del cliente Pues se le pone La cadena No se lo pone Ya eso es cuestión De cada quien Colocación de piezas En la parte trasera Principalmente los faros Esa crucecita blanca Que ahí llevan Colocación de la herramienta Siempre necesaria Porque ya En los países alemanes Luego se pone El refuelo de acero Y más Y van rumbo a Rusia Ya lo Lo descubrió Napoleón Y posteriormente Hitler Y ya ven como les fue Aquí tenemos La colocación De los cables de arrastre Más cables Más herramienta Este como serrucho Que llevan Las cadenas de invierno Las tracks de invierno También tenemos Varias opciones Aquí bonitas Aquí el juego De 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 las varas Para limpiar el cañón Por aquellos De cintas sucias Etcétera Etcétera Exactamente El Airfix Está bueno Me quedo Jorjito Habrá que ver Si hay unas calquillas Y se podría Y se podría Remasterizar Ese 109 Aquí tenemos Más colocaciones Del visor Del conductor Visor del conductor Más piezas Más piezas Los ganchos De arrastre Por si se poncha El tanque Rápidamente Mándanos Vamos a traer La chayana Pie Con eso Nos lo llevamos Faldones Cubrepolvos Etc Etc Y aquí En la parte En el paso Número 24 Se pone la opción Del faldón Para los alemanes O el faldón Para los holandeses Ahí ya Terminamos Prácticamente Lo que es El lower hull Y nos vamos Con la torreta Torreta El cañón De 105 No 120 milímetros Corríjanme 120 milímetros Si El que trae El Abrams También Aquí está El cañón El armado Su mantelete Ojo Tiene aquí El sierra del cañón Viene bastante Bien representado Tiene Ah no No es el sierra Si si tiene Un poquito El sierra del cañón Pues el queremos poner Jorge Corona Buenas noches Más o menos Fíjate que Que cada uno Trae su belleza Me querido Roberto Cada uno Trae su Su belleza Tienen sus detallitos Los dos Obviamente Por Por costo Este es muchísimo Tiene un costo Muchísimo menor Que el de Tamilla El de Tamilla Oscila a los mil Y cacho Este no llega Ni a los mil 999 No No es cierto Es más barato Es más barato Este es más baratón Es más baratón Este junto Con los M Con los M Con los M48 Los Boxer Vienen bastante Bastante Unito esta serie De tanques Ahorita que veamos El plástico Los vamos a llevar Con una sorpresa Para los que hemos armado Un tanque rebel En el plástico Principalmente Que a lo que daba Mucha lata Colocación De los laterales Del faldón De la torreta Perdón Los visores De los De los tripulantes Del jefe de carro Y de comunicaciones En pocas palabras Los que van arriba Colocación De antenas Aquí nos dice Caliente plástico Y estírelo Vamos con más torreta Más torreta Señoras y señores Miren nada más Que modelo tan bonito Y barato Señores y señores Eso es lo más bonito Está barato Colocación De las canastillas Para llevar cosillas La colocación De la MG1 Pariente directo De la MG42 Muy buena ametralladora Por cierto Avienta bala Todo lo que da Escupelumbre A todo lo que da La canija ametralladora Muy bonita Por cierto Rodolfo Rodríguez Buenas noches Aquí está Miren nada más Los lanzafumígenos Por aquello de Me tengo que ir De una manera Bastante discreta Y no quiero que me peguen Un tiro Aquí se colocan Esta cosa que usan Los holandeses Que no sé qué es Parece un rayador De papas gigante Desconozco La verdad Para qué se utilice Habrá que preguntarle Al alemán A ver qué me dice Si yo soy de Alemania No soy de Holanda Aquí más cosillas Que se tienen que poner Para los holandeses A los alemanes Con ocasión De las escotillas Del tirador Y del jefe de carro Del mandón Y finalmente Armamos el asunto 50 comentarios Gracias Escupelumbre Sí pues sí Que así Así se me ocurrió Sale Disculpen mi lenguaje A veces A veces A veces Somos así O casi siempre El chiste es de hacer Este una transmisión Amena Agradable No estar ahí con caras de palo Diciendo que el Raymental 25 32 76 42 Es un modelo El cual se desarrolló A partir del 25 34 36 41 Aquí estamos echando relajo Lo estamos haciendo Lo más ameno posible Tenemos la colocación De la siguiente El siguiente Ventilador La siguiente escotilla El gancho El gancho de posición De transporte O descanso Y finalmente Los espejos Para visas Tenemos la opción De cómo pintar En la parte de arriba Con los detalles Ojo aquí Lo bonito del caso Es que ya tienen los colores Los colores El nato green El nato black Y el nato brown Aquí están los colores Y primer esquema Dice Les voy a leer Porque está en blanco Leopard 2x5 De la Bundeswehr Del Panzer Batallion 33 En Verdien En 1996 Aquí está Miren Como todo Leopard Un esquema Sencillo Complejo Para pintar un poquito La base es verde Totalmente Y aquí está Miren Los distintivos Las plaquillas Quiero que se le tiene que poner Al alemán Del Panzer Batallion Segundo Segunda opción Leopard 2x5 De la Bundeswehr Del segundo Panzer Del El segundo carro Del Panzer Panzer Batallion 393 En Bad Salzgen En el 2010 Este es más reciente Siete años apenas De que este tanquecillo Anduvo retosando Allá en las Alemanias Vean el esquema Bastante Bastante bonito Los colores típicos Natto green Natto black Y natto brown Y finalmente El de Holanda Este se le puede poner Nieves Se le puede poner ¿Cómo se llaman Las paletotas? Se le puede poner Una magnum Para que se vea Más de Holanda Un raspatito Una cosa por el estilo Para Ah no No son de lados Holanda ¿Verdad? Dice Leopard 2x5 A escadrón 42 del Tank Batallion En Havelte En el 99 Aquí está Leopard 2x5 De los Holandeses Vean nada más Que modelo tan bonito El manual Dice muy bonitas cosas Pero créanme que el modelo Está muchísimo mejor Vamos a empezar Con las partes de goma Que son las cadenas De amargura Aquí están las cadenas A diferencia de las citaderas Gracias Saludos a los modelistas Del Instituto de Investigación Históricas y Modelismo A escala IME En su contracción Que en este momento Se encuentran departiendo De un rico cafecillo Intercambiando conocimientos Intercambiando plática Haciéndose cada vez Enriqueciendo su conocimiento Un saludo para todos Y cada uno de ustedes A toda la gente Del IME Jalapa Del cual Orgullosamente Soy miembro He dicho Me voy a lanzar de candidato Para la siguiente Cuatrienio Definitivamente Veo que se me da hablar Así es que voy a lanzarme Esos cochinos Marranos Puercos Puerco Gerdo Tenga Juboto Tenga Juboto Tenga Jutanque Aquí está Jutanque No me quiero Roberto No creo que lo arme Ahorita con el Malacopa Que está en desarrollo Nos ha impedido Muchas cosas Una de ellas El fabricar El segundo hermanito No es cierto Nos impide mucho Esto es para Que la gente lo conozca Si se anima Se lo vendemos Aquí tenemos los cables De rastre De goma Muy interesante Por parte de Rebel El otro cable de rastre Esto tanque Cochino Marrano Puerco Gerdo Aquí están los tanques Que ni Obama Lo tiene Porque son de Alemania Eso es lo que no sabían Que los tanques Ni Obama Lo tiene Ni Obama Ahora Trump Por cierto El día que vaya a llover al Papa Me voy a ir a traje blanco Vamos a empezar con las piezas Aquí tenemos Lo que corresponde A las gomas Que vienen Parte de los Dos loderas Vienen dos cables de rastre El aguacero está bien chulo En la ciudad de Jalapa Y las cadenas Lo bueno que aquí vivo No nos tenemos que ir A ningún lado A menos que se le ocurra Que mi esposa Me vaya a traer unos taquillos Y que vaya a traérmelos Te avanzas por unos tacos No me importa Te vas Y punto Es quincena Y puro modelismo Lo sabe No, no es cierto Vámonos con la pieza Que corresponde A lo que principalmente Es la torreta Vean nada más Sorpresa Ya no es plástico Verde Desde que no se puede pegar Ahora es plástico Gris Tu que estás hecha De plástico fino Dijera la canción Salsera Aquí tenemos Torreta Parte superior De arriba Porque si fuera La de abajo Fuera la inferior Tenemos un pequeño detalle Tenemos pequeños detalles De los Anti-slip Para que los Tripulantes No se vayan De trompa Aquí está Miren Exactamente El de metal Exactamente Exactamente Faldones de goma No, nada más Los guardabarros Mi querido Luis Antonio Son los dos Guardabarros Creo que son Los delanteros Exactamente Disparo los tacos Para la banda Ahorita que se lanza Mi esposa Que llueva No me importa Y el hombre Mientras coma Como dicen Mientras coma Mis parientes Mientras coma Mis dientes Que se frieguen Mis parientes Dicho de la sabiduría De los filósofos De aquí abajito Aquí está Miren más detalles Muy bonito Ya no es plástico verde Ahora es un bonito Plástico gris El cual tiene una densidad Bastante, bastante agradable Los detalles muy buenos Trae aquí un buen detalle De los atiderrapantes Por aquello de que El tanquista Se va a ir de trompa Se va a ir de trompa Se va a romper Media crisma Y al rato Como le hacemos Para revivir un tanquista Como si fuera gratis Entrenarlos ¿No? Faldones correspondientes Este si mal no recuerdo Los faldones holandeses Y por aquí Deben de estar Los faldones alemanes Si, estoy en lo correcto Son los faldones holandeses Tenemos aquí Las piezas Dos de las piezas Que conforman El lower hull La tapa De la torreta Se está cayendo En la ciudad De Jalapa Totalmente Vean los detalles Las cadenas De amargura Perdón Los tracks De invierno Las zapatas De invierno Me decía mi cuate El muco Perdón Alberto González Buenas noches Si nos estás viendo Un saludito Aquí están Estos como numeritos Aquí los traen Miren Las espantosas X Dijera Chabelo Esta quinta Aunque sea de tripita Con salsa verde Mucha sabollita Mucho cilantro Salecita Limón Y aparte de la salsa Que le echa el taquero Le echamos otro chorrito más Porque los mexicanos No comemos tacos Con salsa Comemos salsa Con tacos Saludos a las amiguitas Del taller de modelismo Que el día de hoy Terminamos Cuatro niñas Muy Que tal Exactamente Mi querido Enrique Está bastante tentador Mira nada más Los antiderrapantes Por aquello de que Los tanquistas Se vayan a dar un sopapo Ahí bueno Y que le manden la carta A la esposa Se cayó del tanque Y pues se desnucó Ahí se lo mandamos Una bolsita Más piezas Tenemos aquí La parte baja Que luego Estas partes bajas Del lower full Carecen de detalle Y no Aquí tiene la escotilla De escape Me recuerda A la película De Fury Le pegas con el martillo Y por ahí te me pelas Chavo Por si hay que irse Por si hay que irse De pelada Pues por ahí nos salimos Aquí nos vamos Con dos partes iguales Nada más voy a mostrar una De lo que corresponden A los boogies Las ruedas Etc Vean los remaches Vean los remaches Que bonitos remaches Salsa de habanero No esos pamachos Mi querido Giovanni De que nos embarazamos Y de que parimos Le paramos A todo esto De la salsa Por obvias razones De que la esposa No podía ingerir picante Y ningún tipo de salsa Ni todo eso Y ya últimamente Que lo quisimos retomar Se nos acabó el nivel Perdimos poder Se nos fue la fuerza Pero bueno Ah Gracias mi querido Roberto Ahí están las máscaras No es presunción Pero es como la cuarta parte Las demás Tenemos una cajita Porque si no Atascamos de máscaras Aquí los faldones Alemanes Aquí los tenemos El cañón Está cañón El cañón Aquí está el cañón Veanlo nada más Que bonito cañón Con los lanzafumígenos Y de verdad Está cayendo el cielo En Jalapa Ay que bárbaro Que aguacero Piezas que si mal No recuerdo Estas son correspondientes Algunas piezas Del vehículo holandés Y otras piezas Del vehículo alemán Tenemos el detalle De la MG1 Ah hijo La puse al revés Ahí está Ahí está Ahí está Como el chiste Que les dije otra vez Aquí está la MG1 Bastante Bastante bonita Y que creen Ah no Si Si estoy en lo correcto Aquí está Aquí está La metralla de Oruca Y que más nos falta Mi querida esposa Y se acabó El modelo Señoras y señores Ha llegado A su fin El modelo Sabes que Vamos a revisar otro De los de allá De Roden Allá Allá arriba Por donde está El Olympic Arribita Está El El Pkz Vamos a revisar otro De puro coraje La de maderas De médico brujo Según es una pacha Me la regaló Mi primo Julio Barradas Mi tocallazo Arriba 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 Olímpic Derecha 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 El que está Ese mérito Vamos a revisar otro Señoras y señores Vamos con los Un 72 Alexander Skipper Doctor Carlos Pablo Es un Se supone que es un Apache Mi querido Roberto Vamos a pasar el modelillo Y vamonos directamente A la aviación extraña En un 72 Vamos a revisar Un modelito De la marca Roden El cual se me hace Bastante simpático Porque es este De menso Me subió de menso Me subieron una cosa Así Es como una máquina De hacer Es como una máquina De hacer Algodones de azúcar Que volaba Vean nada más Que cosa De la marca Roden Aquí lo tenemos Roden es ucraniano Hubieran puesto Aquí una ucraniana Y no me hubiera yo Casado Y miren Aquí otra cosa Hubiera sido Pero bueno Ya ni modo Aquí está Ya me casé Y soy feliz No me queda decir Yo me casé Con Producto Nacional Totalmente Aquí está Un helicóptero Austrohúngaro Háganme el bendito favor Es el PKZ2 Le hubiéramos puesto El pecado Manual Una hojilla Tamaño carta Para que no se estén Molestando Aquí la tenemos Miren Vamos a doblarla Aquí está La reseña histórica Viene en Ucraniano En inglés Y en alemán Se supone Que hasta ahora Esta cosa Era así como De reconocimiento Va a ir a ver Que onda Va a ir a ver Que hacía el vecino Va a ir a ver Que hacía La gente En la tierra De nadie Un solo Spru Y déjenme decirles Que por cierto Bastante bonito Es lo que compone Este modelillo Si quieres armar Algo rápido Aquí está El PKZ2 No sé Por qué estoy Con el Pecados Pero Será porque Los cometo Será porque No los cometo La respuesta En puro modelismo Número 26 Aquí tenemos El armado Miren De volada Tres hélices Tres motores radiales Yo creo que esto Con las piernas Como el Como el pedrocóptero De los picapiedra De haber sido Tiene abajo Un barril Que si es un barril A menos que sea otra cosa Aquí está De los modelos Rarillos Que andan llegando Aquí al changarro Es uno de estos Miren La colocación De la hélice Con toda la teoría Con toda la teoría Del Del helicóptero Actual Y trae una base Ahorita vamos a ver Las piezas Calcomanías Aquí están Que dice la banda De puro modelismo Que dice La está diciendo La banda Ah hijo La puse al revés Ah no Si está bien Es así Trae Las dos cruces Abajo dice Que dice Que dice Que dice Era de locos Una verdadera licuadora Voladora Exactamente interesante En un 72 Es el único que existe Mi querido Mi querido Panzertrupper Bastante pequeño Saludos a Marisol De parte de Jorgito Ah Exactamente En Chihuahua Hay modelistas Como de que no Todos de Chihuahua Saludos a toda la banda De Chihuahua Como de que no Hasta ahí llegamos Con los Con los Con los mensajitos Gracias Y vamos a ver El único Esprue que trae Que comprende Todo el piecerio El plástico En un color gris Muy claro Pareciera blanco Pero es gris Y aquí están las piezas Ojo Totalmente limpia Sin rebabas Estos ucranianos Le echaron ganas A este modelito De estos Un compañero de aquí Lo soy de Jalapa El buen Doctor Luis de Jesús Díaz Ochoa Armó uno Y se ve bastante simpaticón Detalle que es un 72 Es algo bastante pequeño Pero también Es bastante raro Y créanme que el precio Es bastante accesible 7500 euros No, no es cierto Y que creer Miren Trae una base de plástico Que simula la madera Esas bases de De contrachapado de madera Aquí está su base Que de hecho Este tamborcito Que está aquí Miren Este Este tamborcito Se coloca aquí Y ahí está Mi modelo Más que agarrado Sale Roden Bueno Si son buenos La serie que viene De primera guerra mundial Es bastante Bastante bonita De Roden Nada más Que a veces Como que Se les extiende Un poquito El precio A esos cuates Por ejemplo De Roden Puedo recomendar Mucho El camión Crass En un 35 Precioso modelo Muy bonito Muy bonito Muy bonito Dijera por ahí Mi buen amigo Rafael Montandón Rafael Montandón De Brasil Que decía Muy bonito Rebel Bueno Bueno mis queridos amigos Muchísimas gracias A toda la banda Que nos vio Que a toda la banda Que nos vio El día de hoy En puro modelismo Estamos aquí Monitoreando Exactamente Muy raro Mi querido Manuel Muy bonito Baratón Baratón Ya para que se vaya Es el último El último Que nos queda De Roden Lo damos baratón A la banda Que se anime Y recuerden amigos Tenemos rifa Tenemos rifa Les voy a explicar La mecánica Rifa del día del padre Que es el día 18 de junio Yo me incluyo Ya en las filas De los papás Por segundo año consecutivo Tercero porque ya sabíamos Que venía en camino Robertito Ya sabíamos que venía en camino Y este es el segundo Ya que está él Con nosotros Bendito sea Dios Está sano Dando lata Ya lo han visto Latoso como es Solo el chamaco Pero ahí anda Ahí anda A ver Ahí les va Miren Se van a hacer 20 números De 300 pesos Estos 20 números Les dan derecho A ustedes A tener la posibilidad De llevarse Uno de los dos premios Primer premio Es un Bismarck En un 350 de Rebel Segundo premio Es otro Bismarck En un 350 de Rebel Tercer premio Es el tipo 9 Senes Caron 72 de Rebel Y el cuarto premio Ya no quisimos Meterle más cosas En paquetes Sino que pueden ser 3 mil pesos Para que ustedes Sean acreedores A cosas De las que tenemos Aquí O si quieren Pinturas Se las conseguimos O 3 mil pesos Intercambiables Por productos Así es de que Bueno Ahí en el muro De un servidor Julio Barrada Se encuentran Las bases Ya por ahí Hay unos apartados Del muro Es gracias Gracias Mi querido Antonio Gracias Gracias Exactamente Mi querido Roberto Mi hijo se llama Roberto También Y bueno Quien quiera participar Con todo gusto La rifa se va a llevar A cabo el día 9 Si nos es posible Les podemos casi asegurar Que vamos a mandar Su paquete Por alguna empresa De paquetería Para que les llegue Más rápido Y por lo tanto Para el día 18 Que ojalá llegue antes Ya van a tener Su regalo De día del padre Cortesía de puro modelismo Así es que Participen Mis queridos amigos 20 numeritos De 300 pesos Dos premios Dos premios Si alguien quiere un Bismarck Y lo quiere también Ahí está Si alguien Tenemos dos Bismarck Si alguien quiere dos submarinos Vemos la manera Posible de conseguir otro O si alguien quiere Intercambiar los 3 mil pesos Por productos De los que tenemos aquí O que les consigamos Alguna pintura Algún accesorio Se lo conseguimos Con todo gusto Mi nombre es Julio Barrada Muchísimas gracias En nombre de mi esposa Marisol Gómez Que se encuentra aquí Que nada más va a decirles Adiós Adiós Que dice que hoy no se maquilló Y que no se le chinó la ceja Etcétera Etcétera No que le gusta Que ya tiene pacto Con el diablo Sale mis queridos amigos Si es cierto Mi querido Gio Ya le hizo pacto Con el diablo Aquí en puro modelismo Créanme que no tenemos pacto Lo dijeron No ni con el diablo Saludos al buen Al amigo que habla así Que tengan Muchísima Mucha Buena noche Perdón Que tengan mucha lluvia Life Color Roberto Caballar Si las conseguimos Como de que no Si, si, si Don José Daniel Buenas noches Gracias, gracias Mi querido Roberto Déjenme ver las de Life Color Ahorita que nos están Que nos están pidiendo Vamos a localizarlas Allá en las Europas Nada es imposible Para Alemán Que anda allá Problema para uno Salen mis queridos amigos Que tengan una excelente noche Muchísimas gracias Esto fue Puro Modelismo Capítulo número 25 Nos vemos el viernes El viernes nos vemos en más De Puro Modelismo Hasta la próxima